Vamos, 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 libre, libre, vamos Andá recuperando el aire, correa Vamos, vamos, que está cansado Es una defensa nueva A uno le pegó en el pezón, a otro... Guarda, guarda No, 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 no No, 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 no Bien O con asco, no sé 30 segundos, termino bien, entraron las dos vamos, vamos, vamos que se termina 15 segundos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 dale, dale, dale impu